Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Bel y les cuento que hoy vengo a ver a Blas cantando, canto, Blas canto, ¿cómo dije cantando? Blas canto, imita a Diana Navarro, en tu cara me suena, sí, me lo han recomendado muchísimo y bueno nada, aquí estamos para cumplirles, antes de comenzar a escucharlo, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por todos los mensajes que me envían, tanto por acá como por Instagram, muchísimas, muchísimas gracias por todo el cariño, es moto y bueno nada, la gratitud nunca está de más, así que vamos directo a ver a Blas canto. Cantó, imitar a Diana Navarro, en tu cara me suena. Oh, ve, Diana en la plaza, mira Diana, está ahí, está ahí Diana, oh my God, míralo, oh. Oh, me encanta, pero lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, pero ustedes saben que hermosa Diana, Dios. Oh, me encanta, Dios. Oh, me encanta, Dios. Me queré viendo los dos, así inspirado. No, 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 no. Oh, me encanta, Dios. Y aquel dolor Sola Sola con mi pena Sola triste y sola Sola con mi pena Con mi pena sola Era Y melancolía Que vive Mi habitación Sola única Amiga 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 Sola Sola con mi pena Amiga 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 conmigo en general sola, triste y sola sola y mi amargura sola, triste y sola sola, sola ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Basta el zapato! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, excelente! ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!